Lo que no tiene presencia, digo, no hay presencia en Puebla de cárteles nacionales que controlen la actividad delincuencial. No. Los cárteles nacionales introducen la droga en Puebla. Ese es el hecho general. Claro, la ramificación en grupos delincuenciales, familiares, bandas, en muchas partes del Estado, se agrega a la condición esa que describes tú. Muchos se ponen como apellido de la banda cualquiera de esos cárteles nacionales. Más que los tres que has mencionado. Esa es la primera definición. En Puebla no hay presencia de cárteles nacionales que controlen la actividad delincuencial.